¿En qué prisión quedamos? Ay, no lo sé, yo creo que quedamos hasta como un poquito al fondito. Pero no sabíamos qué tipo de prueba iba a ser. O sea, es como no querer, como no arriesgar tanto. Paso firme, pero seguro para esta semana. No, ya pues no estamos empezando el ciclo, entonces realmente tenemos oportunidades de ganar. Yo digo paso firme, pero seguro y luego más. 8 mil pesos, mi resto. No sabemos cómo nos deja esto en la tabla porque todavía nos han dado el resultado final, pero no importa porque realmente tengo 12 oportunidades muy buenas para ganar porque hay dos, espero que haya de esos dos concursos de mi mujer y ahí sí voy a vender. Creo que tengo que aventar una buena cantidad. Todo el mundo quiere ganar, ¿no? O sea, yo creo, obviamente, no hay nadie que no queramos pero sin pasar por encima de los demás, ¿no? O sea, este güey está en personaje todo el tiempo. Es un personaje con el que llegó de eso, es súper simpático, más fingido que nada. ¿Qué fue lo que se vio? Y lo platicamos desde un principio, ¿no? Que cuando había cámaras, pues era una persona. ¿De la misma que no borre la cámara? Se va a privar, ya estás morado, güey. ¡Corre, no! ¡Para! Oigas, Adrián tiene 32 mil pesos. Muchas gracias, por la atención. Lesiones a sus familias porque para eso trabajamos todos. Gracias, también dice Parámez. Ya no. Y nos animamos a componer a otra canción y aquí su rapero, Lalo, en la casa de la acción. Si no hay cámara, no nos pela a nadie. No, si no hay cámara, se va a su cuarto, se aísla. Exacto, exacto. O lo que sea, ¿no? Ok, creo que confías tú más en mí que yo. Tú más en mí que yo en mí. Yo confío en mí. Que yo en mí mismo. Mucho en ti. A yo no les creo nada que estén juntos. ¿No? Nada. O sea, están divorciados, ¿sí? Y supuestamente ahora la quiere reconquistar, no le creo nada. Una cosa es estrategia y otra cosa es hipocresía. Y Lalo llegó con una estrategia pero también con una hipocresía impresionante. Así que hay que tener cuidado con él, ¿no? Porque no es una buena compañía en la casa. Yo creo que aparte se les va a caer el teatro y todo. Pues no, es como yo. Puedo andar todo el día arreglada porque en la noche me sale el panda y la pacha que llevo dentro. Sí, sí. No lo puedo mantener, no lo puedo mantener. No estoy de acuerdo con su forma de ser. O sea, a mí lo que me molesta es eso, su hipocresía con la que nos trató en un principio y me molesta su falta de hue...